Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la veiga si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi huel al faro de tu risa leve, es como no he cantado. Ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quita la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieran desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso haránido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo. El día que me quieras no habrá más que armonías. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodías. Y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro canito. El día que me quieras. Florecerá la vida. Florecerá la vida. No existirá el dolor. Florecerá la vida. La noche que me quieras. Desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso haránido en tu pelo. Luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo el día que me quieras.